¿Quién es ese pequeño de las tiendas está viviendo? ¿Estás viviendo? ¿No es un elemento natural? ¿Aquí en el caso? Muertos. Ahí está Dani. En la piscina de nuestra casa. Qué rabia, qué rabia. No se le soporta, eh. Mira que arroz esta. Tipático. ¡Cango! ¡Hola! Mira, me he operado y ahí quedas así. ¡No! ¡Eso es mío! Ya te lo he bobeado. Me lo has bobeado. Déjale la mitad. Ya te lo heboado. ¡Eso es mío! ¡Muchas gracias!